Volveré alguna vez Y todos sabrán que de mi vida tú eres la idea Yo sé que esta molesta porque un día me puso mi explicación Me rompí el corazón Me arrepiento con temor y con dolor Me pido perdón Quizá querrás querer a otro hombre que te quede el caramón Que no habrá quien como yo Te llené de calma, la raya en la cama te haga divertir la pasión La sensación me hace como una reina en un segundo Yo sé que al besarme la boca se te cambia el mundo Los dos vivimos lo que de verdad somos otro mundo Yo sé que no me cambiaría por ese vagabundo Porque soy el que te lo hace muy lento Y en así tú me sientes yo te siento Ven y tú y tú sientes mi aliento Hoy no estoy pero llegará el tiempo Y todos sabrán que de mi vida tú eres la idea Volveré alguna vez Ya no me vas a perder La verdad no sabes que yo siempre te amaré Volveré alguna vez Ya no me vas a perder Y aunque hoy no eres dormir mañana volveré Yo he ch acto de la voz Porque no mind es Y que estás enseñando De volver a dormir mañana La verdad no sabes que yo siempre te amaré Te amo No me vas a perder Esperé alguna vez, ya no me vas a perder Y aunque hoy llores dormir, mañana volveré Y todos sabrán que de mi vida tú eres la idea Yo sé que esta molesta fue tu niña, me puso mi explicación Me rompí el corazón Me arrepiento con temor y con dolor, me pido perdón Ya querrás querer a otro, porque te querés que el amor Que no habrá quien como yo Te llenes de calma, la roya en la cama, te hagas que a ti la paso La sensación me hace como una vaina en un segundo Yo sé que al besarte en la boca se te cambia el mundo Los dos vivimos lo que de verdad hacemos otro punto Yo sé que no me cambiaría por ese vagabundo Porque soy el que te lo hace muy lento Y así tú me sientes, yo te siento Porque tú y tú y tú sientes mi aliento Hoy no estoy pero llegará el tiempo Y todos sabrán que de mi vida tú eres la idea Volveré alguna vez, ya no me vas a perder La verdad no sabes que yo siempre te amaré Volveré alguna vez, ya no me vas a perder Y aunque hoy no eres dormir, mañana volveré Y aunque hoy no eres dormir, mañana volveré Yo te llenes de calma, te llenes de calma, te voy a perder